¿Qué vamos a probar? Hay recuerdos que se transforman en sabores. Es por ello que la cocina no solo es el lugar para preparar alimentos. En realidad es un lugar mágico para alimentar el alma. Así lo vive todos los días el chef Caleb Martínez, que prepara huevos del huerto en honor a su familia. El platillo de huevos del huerto nace sobre la inspiración de las calabacitas con pipicha. Las calabacitas con pipicha es un plato que mi abuelita cocinaba, entonces es también como ese recuerdo de llegar con la abuelita y comer calabacitas. Esos pequeños platos de niño que uno aprecia bastante. La preparación parece sencilla, pero el tiempo de cocción y los ingredientes adecuados hacen la diferencia. Es el caso de la pipicha o pipitza, de sabor intenso, que ya muchos han olvidado. El jitomate es esencial. Juntos hacen de las calabacitas y los granos de elote algo que no se puede olvidar. La pipicha es un tipo de quelite que también está presente en las cocinas tradicionales. Casi no se usa en la actualidad, pero es algo que también tiene mucha esencia a casa. Solamente cuidar el tema de la temperatura para que no se nos queme, porque como lo cocinamos en olla de barro, pues es muy latente que se pueda cocinar en el barro. Es muy volátil las temperaturas en el barro, entonces solo cuidar esos pequeños detalles que la calabacita, yo creo que también ahí, que tenga un buen punto de cocción para que no se nos pase, no quede como batida o sobrecocida y tenga esa crocancia rica de las calabacitas. Un respiro para el corazón. Así es preparar los huevos del huerto y en este lugar saben recordar momentos emotivos que logran darle un sabor diferente a este tipo de platillos. Y sin duda, no solo traen recuerdos a la memoria, sino también al corazón. Con imágenes de Kevin Lizana, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca. Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.